Por mi ventana entra la luna Entra mi amante y entra la locura Por mi ventana entra la luna Entra mi amante y entra la locura Yo soy el árbol que tú hiciste, leña, leña de un árbol Pa' calentar tu pecado La noche y el día no pueden mirarse El fuego y el agua no pueden tocarse No pueden tocarse la noche y el día El fuego y el agua Ay, no pueden amarse El fuego y el agua no pueden tocarse Por la calle el mareo viene levando Una sombra nerviosa y de contrabando Por la calle el mareo viene levando Una sombra nerviosa Nerviosa y de contrabando Música Pa' meterme en tu cama, pa' meterme en tu cama Rellenaba, rellenaba, rellenaba cusigrama Pa' meterme en tu cama, pa' meterme en tu cama Rellenaba, rellenaba Rellenaba cusigrama por mi ventana entra la luna entra mi amante y entra la locura por mi ventana entra mi amante y entra la locura por mi ventana